¿Cómo ahorrar fácilmente dinero para comprar su propia casa en el año 2020? Y ahora, nuestro programa, Comprando Casas para la Gente Hispana, trayendo el sueño americano de comprar tu propia casa. Aquí presentamos a Fernando Herboso y su grupo de agentes que le asesora en Maryland, Washington, D.C. y Virginia. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos directos de bienes raíces. Y ahora, aquí está, su asesor de inmobiliarios para Maryland, D.C. y Virginia, Fernando Herboso. Hola, yo soy Fernando Herboso con Casas de Maryland.com. Hoy día estamos hablando acerca de los tips y estrategias que usted puede planificar un plan seguro para tener suficiente dinero y comprar su propia casa en el año 2020. Usted sabe que la compra de una vivienda es una gran parte de todos nosotros que viven aquí en Estados Unidos, porque eso realmente es un goal, un sueño que tenemos cuando venimos a este país. Y es una decisión bien importante, pero esta decisión es diferente a las otras decisiones que hacemos durante nuestras vidas de día a día. Esta decisión tiene muchas consecuencias para su futuro económico. Y esta decisión va a ser acerca de que si usted va a tener éxito en este país o no va a tener éxito en este país. Entonces, comprando una casa básicamente es una decisión financiera que usted tiene que tomar la importancia necesaria para poder hacerlo. No se puede lograr comprando una casa con solamente soñar. Se tiene que hacer algo, se tiene que hacer un plan, se tiene que hacer un plan específico para llegar a esa solución. Pero le aseguro que si ese es el motivo, que usted está viviendo aquí en los Estados Unidos o está viviendo aquí con su familia y usted quiere tener un patrimonio grande para su familia, para dejarlos con algo que va a ser una cosa valiosa, que les va a ayudar no solamente para tener suficiente dinero para ir al colegio para sus hijos, o le va a ayudar para retirarse, tener una mejor vida y no ser una carga por sus hijos. Todas esas cosas son bien importantes con solamente planificar los pasos que usted tiene que hacer para comprar una casa. Usted puede lograrlo en el año 2020. Usted sabe que para conseguir cualquier objetivo es necesario tener una perspectiva bien clara del proceso que usted tiene que seguir. Y si usted está queriendo ahorrar dinero para comprar una casa, tiene que tomar esas decisiones y considerar cuáles son las cosas importantes donde usted está gastando dinero en estos momentos que se puede obtener y sacar de eso para ahorrar el dinero para comprar su casa. Y esas son las cosas que usted tiene que tomar en cuenta. No puede hacer usted esas decisiones con solamente pensarlos en general. Tiene que escribir, tiene que estar allá con su pareja, con toda su familia, a sus hijos y a las hijas, y decir, mira, este es el gol que tenemos en el año 2020 de comprar nuestra propia casa. Para hacer eso tenemos que tomar decisiones bien importantes. Tenemos que hacer sacrificios bien importantes, no solamente yo como papá o yo como mamá, pero también a todos los hijos. Tomar esa clase de responsabilidad desde pequeño, no solamente le estás enseñando a ellos un buen paso para tomar en sus vidas, pero al mismo tiempo estás ayudándose al uno al otro para poder conseguir este objetivo de comprar una casa. Y decirles a ellos que, ¿cuáles son los sacrificios que estás queriendo hacer para poder comprar una casa en el año 2020? Yo siempre estoy viendo y estoy bien sorprendido algunas veces cuando veo una persona, por ejemplo, yo siempre digo, si tú estás manejando un Land Rover y tienes vos un Landlord, realmente algo está malo en eso. Porque eso quiere decir que si tú estás manejando un Land Rover que cuesta quizás unos 70 mil, 80 mil dólares, pero todavía tienes que pagar a un Landlord por vivir en su casa de ellos, algo está malo, algo no está conectado bien. Porque las prioridades que una persona tiene es básicamente en eso. Si usted está gastando 500, 600, 700 dólares al mes por tener la camioneta de último modelo, pero sigue usted pagando un Land Rover, eso también está desconectado con realmente los goles que usted debería obtener para su futuro. Porque no hay razón de tener ese pago alto para un auto cuando todavía usted está rentando una casa. Y lo primordial y lo principal del dinero que usted está ganando cada mes o cada año sería utilizar ese dinero para las cosas que son más importantes para usted y su familia. Todos queremos ahorrar dinero y tanto así es siempre bien difícil, pero quiero darles los pasos que usted tiene que hacer primeramente para hacer eso. Y si hace esta reunión en su familia con sus hijos y su esposa o su esposo, diga, primero tenemos que eliminar deudas que tenemos. ¿Cuáles son las deudas que no necesitamos y cuáles son las deudas que podemos pagar ya no más que no son cosas que nos están ayudando? Y una vez que usted está libre de pagar estas deudas y los intereses que seguramente están bien altos, entonces usted va a tener mucho más dinero para hacer lo que usted quiere hacer con ese dinero. Pero primero tiene que eliminar sus deudas. No puede usted comprar una casa teniendo muchas, muchas deudas para pagar cada mes. Ahora, estableciendo sus objetivos de ahorrar dinero es primordial para esto. ¿Cuál es el dinero que va a estar directamente puesto para poder comprar una casa? ¿Cuánto quiero ahorrar cada mes del dinero que estoy ganando? ¿10 por ciento? ¿20 por ciento? Yo sé que algunas veces eso es bien difícil, pero lo que usted tiene que tomar en cuenta es de que cuando usted tenga su sueldo, tiene su cheque, tiene que pagarse a usted primeramente. Y tiene que pagar para su sueño, para su goal. Y lo que estoy diciendo es de que cuando reciba su cheque, debería usted poner un porcentaje de ese dinero para ayudarle a conseguir su sueño. Si usted está diciendo que 5 por ciento es todo lo que usted puede pagar, está bien. Si es 10 por ciento, mucho mejor. Si es 20 por ciento, mucho más rápido. Pero tiene que tener usted un número para que se pague a usted primero, antes de pagar cualquier cosa. Entonces, eso quiere decir que usted está con el goal ya al frente y tiene una... Está enfocado básicamente a realizar sus sueños porque está haciendo esto usted. Ahora, si te van a tomar una vacación el 2020, quizás ahora es tiempo de hablar con tu familia. Decir, quizás no deberíamos tomar esa vacación. ¿Por qué no ahorramos ese dinero y tenemos la vacación en nuestra propia casa? Eso sería mucho mejor para todos nosotros. También ahorrar dinero en la electricidad, en las utilidades de la casa, el agua. Y generalmente, nosotros consideramos eso una cosa secundaria, que no significa mucho. Por ejemplo, apagar la luz cuando se sale de un cuarto, o apagar las luces del basement cuando nadie está ahí, o dejar que el agua esté corriendo todo el tiempo mientras está lavando platos, cosas así. Y poco a poco todo eso se aumenta a un dinero que puede ser suficiente para poder ayudarle con su goal después de un año. Entonces, todas las personas en su familia tienen que estar conscientes de que ahorrar dinero no es solamente de no pagar o no tener unas cosas, pero al mismo tiempo tomar en cuenta que solamente bajando el termostato del calentador o de agua, por ejemplo, o bajando el aire acondicionado, apagando las luces cuando se tiene que apagar y no desperdiciar el agua. Poco a poco eso va a significar una cosa bien grande. También empacar su almuerzo, su lunch, para cuando está yendo al trabajo o cuando está yendo a la escuela, que en vez de estar pagando por eso, puede costar eso miles de dólares en un año solamente si usted está, por ejemplo, comprando su lunch cada día cuando está trabajando con restaurantes y todo. Cuando usted puede tener su almuerzo, llevárselo en una bolsita y básicamente eso le puede ahorrar quizás cuatro o cinco dólares, quizás hasta diez dólares cada día y imagínese cuántos, cuántas veces se está yendo a comer afuera para que está cuando esté en su trabajo o algo así. Usted ahorrando ese dinero solamente en diez días, usted puede ahorrar setenta dólares o ciento cuarenta dólares sin ningún problema. Eso va a generar un poco más de ayuda para que usted pueda tener el dinero final para comprar su casa. Por último, tiene que analizar sus gastos. ¿Cuáles son sus gastos semanales? ¿Qué es lo que está gastando? ¿Está gastando en gasolina? ¿Está gastando en comida? ¿Está gastando en entretenimiento? ¿Está gastando en televisiones o está comprando programas que usted ya no ve en la televisión? Algunas veces tenemos, estamos pagando cada mes por una cosa que no estamos utilizando. Todas esas cosas significan una cosa bien grande a su presupuesto cuando usted analiza poco a poco en qué está gastando usted su dinero cada mes. Ahora quiero darles un mensaje importante y ya volvemos. Comprando casas para la gente hispana. Recuerde que los consejos que escucha usted en este programa es en general y siempre debería asesorarse con un profesional de bienes raíces para tener una consulta directa y construida acerca de su caso personal y financiero. Llámenos al 301-246-0001 o visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com. Y ahora regresamos con Fernando Herboso, su asesor personal de bienes raíces. Espero que esta sugerencia se está ayudando, pero también quiero hablar acerca de algunos argumentos que he escuchado con mucha gente cuando estamos ayudándoles a ellos a hacer una decisión, a comprar una casa. Y básicamente tienen los argumentos contra comprar una casa y algunas veces tengo que explicarles a ellos que quizás no tienen ustedes una buena vista de lo que está pasando y deberían reconsiderar sus decisiones. Algunas veces la gente dice, yo no puedo comprar casa porque no tengo dinero para el enganche y por eso mismo estoy aquí rentando año por año por año por año. Y básicamente eso es una razón de que la gente no puede comprar, que no tienen el dinero para el enganche. Pero al mismo tiempo, usted debería estar enfocado para poder cambiar esa situación. Por eso mismo estoy dándole estos consejos como ahorrar dinero. Al mismo tiempo, hablando con una persona de bienes raíces, si usted no está en Maryland o Virginia, si usted está en otro lugar, no tiene que llamarme a mí o a mi compañía, pero puede llamar a una persona que usted tenga confianza, que le pueda decir exactamente cuánto sería el dinero que usted tiene que traer como cuota inicial para comprar una casa basado en su vida financiera en estos momentos, en su crédito y sus salarios. Y eso sería el goal que usted debería hacer. Si usted necesita 10 mil dólares, entonces esos 10 mil dólares sería lo que usted tiene que ir hacia adelante para tratar de capturar y ganar ese dinero. Y después llamar a la persona y decir, ok, ya tengo los 10 mil dólares, ayúdame a comprar una casa. La otra cosa que mucha gente tiene como un argumento general cuando yo estoy hablando a ellos para comprar una casa es que dicen que si me he mudado a este lugar por cuestiones personales o de trabajo y no estoy seguro todavía. Pero finalmente quiero decirles que si usted está rentando una casa en estos momentos por 2 mil dólares al mes y está pagando 24 mil dólares por un año, por 12 meses, 24 mil dólares que usted no va a tener ningún beneficio con solamente tener un techo sobre su cabeza. Y eso es todo y está pagando 24 mil dólares por un año. De lo que usted está ganando, 24 mil dólares se va a ir a ese objetivo en vez de concentrarse en comprar una casa e invertir esos 24 mil dólares en el pago hipotecario de una casa. Eso sería una diferencia bien grande porque esa casa quizás, quién sabe, esa casa de aquí a 3, 4, 5 años puede valer 30 mil, 40 mil, 50 mil dólares más. Y eso quiere decir que en los próximos 3 a 5 años usted ha invertido dinero para ganar unos 30 mil o 50 mil dólares que tiene extra cash básicamente para hacer quizás mucho más. Quiere comprar otra casa más o quiere vender su casa, agregar ese dinero y comprarse una casa mucho mejor. Todas esas cosas son cosas que usted tiene que pensarlo anteriormente. Pero no puede hacer usted esa decisión de que si se ha mudado a un lugar y está listo para pagar, digamos, unos 24 mil dólares al año a un landlord porque usted puede comprar una casa en los 3 meses, 4 meses que está en un lugar. Solamente tiene que ver cuál es el lugar donde quiere vivir y le podemos ayudar a registrarse para un préstamo y ver qué clase de préstamo usted puede obtener y ayudarle a comprar una casa. La otra cosa que es un argumento que nosotros vemos es la situación acerca del crédito, que su crédito está mal, que han ayudado a una persona, un familiar anteriormente y no ha pagado sus cuentas. Y esas cosas son básicamente básicas, las que usted tiene que concentrarse. No se van a ir esos problemas a no ser de que usted lo enfrenta cara a cara y dice, quiero trabajar en esto. Por eso, si usted no sabe qué es lo que puede hacer, llame a una persona de bienes raíces, una persona que tenga confianza y dígame, ¿cómo puedo ayudar a mi familia para arreglar mi crédito? Porque estoy bien adeudado o tengo estos problemas, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tengo que tomar? Tiene que tomar una determinación para hacer un plan directo para arreglar sus problemas. Y por eso, si usted necesita consejo, pregunte eso. No le cuesta a usted nada. Yo no voy a cobrarle dinero si usted me llama a mí para preguntarme esas cosas, porque yo le voy a dar consejo acerca de su situación. ¿Cuál es la situación que usted tiene? Y por eso le podemos ayudar de esa manera. La otra cosa es de que acerca de los argumentos que escucho. Dice, yo estoy pagando $2,000 al mes, pero si compro una casa, yo voy a tener que pagar $2,500 al mes y yo no quiero pagar más de eso. Entonces, eso también no es un buen argumento, porque cuando usted está comprando una casa, usted sabe que el dinero que usted está pagando por interés al banco de la hipoteca de la casa, del dinero que el banco le ha prestado, la mayoría de ese dinero va a ser el que está pagando cada mes, esos $2,500 al mes, va a ser para pagar el interés del préstamo que le han dado por comprar esa casa, digamos, de $300,000. La mayoría de ese pago mensual que estás haciendo de $2,500, eso se va, pero al final de año, el gobierno dice, dame todo el interés que tú has pagado para tu casa. Y si has pagado, digamos, de los $2,500, digamos que has pagado $2,000 que se ha ido para el interés y $500 se ha ido para pagar por la casa, entonces, eso quiere decir que has pagado $24,000 de intereses durante los últimos 12 años. Y esos $24,000 son deductibles para sus impuestos. Eso quiere decir que cuando usted haga sus impuestos al próximo año y dé todos sus ingresos, usted va a poder deducir los intereses que ha pagado, que son sumamente grandes, que son en este caso $24,000 que usted está pagando, y por un porcentaje de esos intereses, se le va a deducir de lo que tiene que pagar de impuestos a fin de año. Entonces, lo que quiere decir esto, si no entiende esta parte de la deducción de intereses y de impuestos, es de que si su pago mensual de renta es $2,000 o su pago mensual es de $2,500 para comprar su casa, quizás hay una manera que los dos son exactamente la misma cosa. Que la persona que está rentando, ese es el pago bruto que tiene que hacer, $24,000 al año, y la persona que está pagando $2,500 al mes, que está pagando $500 más, después de deducir los impuestos y de los intereses que ha pagado al banco, quizás va a ser básicamente lo mismo que esa persona que está rentando por $2,000 al mes. Todo va a depender, obviamente, en su salario, los porcentajes de sus deudas, qué clase de deducciones tiene también, cuánto dinero está ganando y todas esas cosas. Pero siempre, siempre, usted puede deducir el interés que está pagando el banco para que usted pueda ahorrar en sus impuestos al final de año. La otra cosa que tienen que tomar en cuenta como un argumento también, que no realmente no es un argumento, pero es una creencia, que dicen que una casa, comprando una casa, es básicamente quizás un afligio, una cosa que les va a amasar a un lugar y va a ser una cosa que van a tener más responsabilidad. Y yo, en ese caso, no prefiero invertir, quiero seguir rentando. Y básicamente, cuando escucho a una persona hablando de eso, quiero darles en cuenta de que la casa que usted está viviendo siempre va a ser una inversión o va a ser una pérdida para usted. Y siempre va a ser una pérdida para usted si usted está rentando. Porque ese dinero que tiene que pagar cada mes, lo tiene que pagar para vivir si renta o si compra. La diferencia solamente es de que si usted está rentando, ese dinero nunca más lo va a ver. Y la única cosa que está agarrando de ese dinero es que tenga un techo sobre su cabeza. Porque nada le pertenece a usted en esa casa. Ni puede pintar, no puede hacer nada, no puede hacer ninguna decisión. Solamente está pagando por el derecho de tener ese techo encima de su cabeza. Pero comprando esa inversión no solamente le va a dar a usted la capacidad de ser un amo de la casa. Usted hace las decisiones para la casa. Usted puede pintar esas paredes. Puedes tener dos perritos, tres perritos y un gato. Pero también ese dinero que estás pagando es una inversión para tu futuro, para tu futuro económico, de ti y de tu propia familia. Y la diferencia es de que sigues pagando renta a renta en vez de estar pagando por tu casa. Y aquí a dos, tres, cuatro, cinco años. Ese futuro que tú tienes teniendo tu propia casa te puede dar el dinero suficiente para ayudar a tus hijos para que vayan a la escuela, a colegio. Para que sus vidas sean mucho mejores, mejores que las que tú has tenido. Y así para que tú te des a ellos esa herencia de darles el amor, de mostrarles a ellos que el trabajo duro, con planificamiento y haciendo las cosas bien, usted puede llegar a cualquier objetivo. Y eso es bien importante que tiene que tomar en cuenta al final. Tienes que enfocarte, enfocarte en tu objetivo. Tienes que saber por qué estás ahorrando dinero cada mes, por qué estás haciendo este sacrificio. Es porque quieres comprar una casa. Por eso mismo estás dando tanto esfuerzo, tanto tiempo, para que puedas intentar esto. Tienes que enfocarte en tu objetivo y tienes que asegurarte que toda tu familia está en el mismo lugar. Por eso, quizás también te aconsejo a hacer una foto de una casa, póngalo en el refrigerador y hágale recordar a toda su familia que así esta clase de casa vas a comprar algún día porque nosotros estamos haciendo ese sacrificio de ahorrar dinero día por día. Eso es realmente lo que es enfocarse uno en su objetivo. Y el objetivo es una cosa que le va a beneficiar siempre, siempre a usted y a toda su familia. Yo soy Fernando Herboso con casasdemeryland.com. Aquí siempre apasionados de ayudar a la gente a comprar casas. Cualquier problema que usted tiene, cualquier condiciones que usted tiene, déjanos saber qué es lo que tiene con todo gusto. Vas a tratar de darle la solución, cómo comprar su propia casa. Yo me llamo Fernando Herboso. Hasta la próxima. Gracias. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos de bienes raíces. Comprando casas para la gente hispana es un programa para ayudar, asesorar y dirigir su compra de casas. Estamos a sus órdenes. Fernando Herboso, llámenos al 301-246-0001. Una vez más, 301-246-0001. O visítenos en nuestro sitio web, www.casasdemeryland.com. ¡Hasta la próxima!